Hola queridísimos amigos, volvemos con un nuevo colaborativo. Nos volvemos a unir. El proyecto Recicla con Amor, esta vez en Navidad. Arbolito Navideño de Mirna y sus Manos. Buzón Navideño para Santa Claus de Creatividad Art Tool. Una canastita navideña con gatito del Canal de Sol. Un trineo navideño de manualidades street. Un centro de mesa en forma de nochebuena de cestería María Isabel. Y unas estrellas decorativas navideñas en 3D de una servidora, el rincón de Marilyn. Te presento mi paso a paso, pero antes te recuerdo que no olvides pasar por los canales de mis compañeros. Te dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo. Empezamos. Para hacer una estrella tendremos que cortar dos imágenes iguales de una estrella de 5 picos, en este caso, en cartón. El tamaño lo dejo a tu elección. Yo las he sacado de la web. He puesto estrella de 5 picos y me han salido un montón de imágenes. Simplemente la he impreso y la he traspasado al cartón. Y posteriormente he recortado. Para que esta estrella tenga volumen 3D, vamos a cortar de unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio, trocitos de cartón del largo que tenga cada pico la estrella. Y los vamos a ir pegando por la parte de fuera de los picos hasta completar todos ellos. Para mayor rapidez yo lo voy a hacer con pistola de silicona e iré reforzando todas las uniones con este mismo pegamento. Cuando tengamos todos los luchas, vamos a cortar los luchas. Cuando tengamos todos los laterales pegados, vamos a ir reforzando con trocitos de cinta de papel adhesiva. Ahora vamos a poner la otra parte de la estrella. Como hemos pegado por fuera, todos los laterales, la estrella nos debe encajar dentro de ellos. Por eso tendremos que hacer las dos piezas exactamente igual. Reforzaremos con un poco de pegamento caliente y después con cinta adhesiva de papel. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer dos o tres capas de cartapesta. Necesitamos que se nos quede bastante rígida. ¡Gracias! 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 Cuando esté bien seco, haremos lo mismo con gueso casero. Vamos a dar dos capas para que nos quede todavía más rígida. Ya está lista, vamos a empezar a decorarla y lo vamos a hacer de una manera muy fácil que es con la pistola de silicona. Simplemente vamos a ir dejando chorretones de pegamento caliente y formando un relieve. El dibujo de los chorretones queda a gusto de cada uno. Yo lo he ido formando conforme iba cayendo. Esta es la misma técnica que he utilizado ya en varias manualidades. Pero como me ha gustado tanto el resultado, vamos a repetirlo para navidad. Tendremos que hacer lo mismo por las dos caras de la estrella. Para pintarla lo más fácil y rápido sería utilizar un spray. Pero como yo tengo un spray que se me estropeó, dejó de salir y lo reciclé poniéndolo en un bote, es como la voy a pintar. Con la misma pintura de spray, pero lo voy a hacer con una brocha. Con la misma pintura de spray. Una vez que está seca, la voy a envejecer con un poco de pintura negra aplicada con esponja. El Вы яbrado es un hermoso para pintura negra así. Perfectamente la podríamos dejar así, barnizamos y ya estaría terminada. Pero yo quiero resaltar con un poco más de brillo todo el relieve y para ello voy a utilizar una pintura plateada o un blanco metalizado. Y ahora sí, yo lo he hecho con un poco más de brillo. Yo la voy a proteger con cera para muebles, simplemente tienes que frotar con un paño hasta sacarle brillo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te hayan gustado todas nuestras ideas y no te pierdas ninguna de ellas. El grupo de artesanos del proyecto Recicla con Amor te deseamos que pases una feliz Navidad 2016 y un próspero año nuevo 2017. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestros canales. Nos vemos en próximos tutoriales. ¡Besos! Adiós. 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 Adiós.